Cuidado que viene, ¿dónde vas Manolín? Voy a la discoteca, a ver si es manera Cuidado, cuidado, que viene Manolín el piruleta con depósito cargado Las nenas, las nenas, que compren las fraguitas con las de cemento armado Cuidado, cuidado, que ella está como un loco, es sexual y con chaval No puede contenerla, él es el percutor de la pradera Y cuando se le altera no se puede controlar Manolín el piruleta, tiene un hermoso paquete Hasta por las discotecas, va tilando de tolete Manolín el piruleta, es el más grande de España Tiene un manguín revoltoso, que a las chiquillas se canta Quemado, quemado, se encuentra Manolín el piruleta porque está decepcionado Cuidado, la noche, la noche, la noche fue traidora y el chaval nos ha entrenado Cuidado, cuidado, que vuelve para casa sin poderlo conseguir No puede contenerla, él es el percutor de la pradera Se pega una gaita, se pega una gaitera y se duerme tan feliz Manolín el piruleta, tiene un hermoso paquete Anda por las discotecas, va tilando de tolete Manolín el piruleta, es el más grande de España Tiene un manguín revoltoso, que a las chiquillas se canta Manolín el piruleta, tiene un hermoso paquete Anda por las discotecas, va tilando de tolete Manolín el piruleta, es el más grande de España Tiene un manguín revoltoso, que a las chiquillas se canta Manolín el piruleta, es el más grande de España ¡Gracias!